Desenvolviendo la memoria de todos los que quedaron en el camino Y respirando los tiempos en los que también vamos pereciendo Desde las entrañas de las clavillinas, tunas, cardona y coconofles Chiqueros, corrales y para todos los plaquicheros Bigota de cochilo, pata de palo Y a las madrecitas que con sus bendiciones y sus rezos De su mano un pacu nunca nos ha de faltar Puc sedientos de baile, mugre y bocas secas Ocupas y espacios liberados Tramperos, viajeros y artistas callejeros Los espacios son nuestros Tomemos lo que nos pertenece Tercera temporada de plática de borrachos Hola muchachos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de plática de borrachos Hoy lunes de podcast Sí, para este programa también tengo una invitada especial Una gran conocida de todos ustedes Yvette Marino Hola sí mi querida Yvette Presenta desde Contar a la Banda que está escuchando hoy lunes de podcast Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, noches o días Ya no sé, ya no sé en qué hora vivimos Y si es lunes o no O si es lunes o no, ya con las chelas ya no sabemos qué día es Sí, día es, o qué fácil estamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Súper, súper bien Este, hoy vamos a hablar de una película Que transformó, yo digo que fue como que Una de las primeras películas, güey, que hizo Es que no sé cómo llamarlo, güey, porque si hubo películas antes Bueno, ahorita te digo algunas películas que yo recuerdo Pero yo siento que fue la primera película que Empezó a levantar el cine en México, ¿no? ¿No sientes tú? Sí, claro ¿Sí? ¿Qué película? ¿De qué película estamos hablando? De Amores Perros ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Es que, bueno, no sé si tú te acuerdas Pero anteriormente a Amores Perros Hubo una película que sonó mucho que fue Sexo, Pudor y Lágrimas Sí, sí Anterior a Amores Perros Anterior a Amores Perros Y que también era como El out Como que tenía así como que un primer auge de algo que Es que no sé si te estabas acostumbrada mucho a ver películas mexicanas Anteriormente No, pero sí me gustan ¿Sí? Sí, sí me gustaban Pero anteriormente, o sea, anteriormente de Sexo, Pudor y Lágrimas Tú recuerdas de más adolescente o niña haber visto Alguna película que tú dijeras Ah, esta película es mexicana y está chingona o así o No, no, yo creo que sí fueron así como de las primeritas, ¿no? Que tú viste que dijiste Ah, no mames Sí, está chida Está cabrón, ¿no? Sí, sí Sí, porque yo de cuenta que O sea, yo de, o sea, sé que de más morro Tenía esta como idea de que el cine mexicano estaba culero, ¿me entiendes? Ajá O sea, porque aquí en las películas de la noche te ponían todas esas de Pues de, que son de acá de albúgures y de picardía mexicana, ¿no? Ajá, sí, sí Que, o sea, estaban chidas, te hacían reír y todo, ¿no? Sí, te hacían reír Pero tú decías, güey, está, está culerona, ¿no? Sí, no De hecho, no sé, pero yo de morro O bueno, anteriormente, es que había como una cultura Porque aquí en México, siempre los domingos Pasaban películas, ya sea de Pedro Infante, de Del Tintán Ajá, de Tintán, de Cantinflas O sea, pasaban ese tipo de películas Sí Y que ya ahorita, por ejemplo, mucha banda, pues ya no ve Ya no, ni conoce, ¿no? Ajá, sí O sea, por ejemplo, tus hijos, ¿tú sientes que han visto alguna película de esas? No, obvio, no O sea, si tú les dices, ¿has visto, no sé? Me van a decir, ¿qué? La de Pepe el Toro No, pues no O sea, ¿no? Sí, no, no, pues no Y tú se las pones así de que Ah, mira esta película, vamos a ver esta película Pues igual y se las puedes poner, pero no les va a llamar la atención Así como que, ¿qué onda, mamá? ¿Entonces por qué a nosotros sí nos llamaba la atención, güey? Pues porque a lo mejor igual nuestros papás las ponían No, güey, pues siempre pasaban en la tele, güey O pasaban en la tele, ajá Eso también, pues era lo que tenías que ver, ¿no? Ahora, pues no había otra cosa Pero sí, o sea, sí te recuerdas esa época, ¿no? O sea, que había un domingo Ahí luego, por ejemplo El sábado, en el Canal 5 Ponían así como que varias películas O sea, de gringas Así, o sea, te ponían, no sé, este, Rocky Ajá, sí Y te ponían así la 1, 2 y 3 Ah, esas son buenísimas las de Rocky Te ponían 1, 2 y 3, ¿no? Ajá, sí Y luego te ponían, no sé, Volver al futuro Sí Y otra vez la 1, la 2 y la 3, ¿no? O sea, domingo o sábado estelar Ajá, sí, y te ponían ese Te ponían ese tipo de películas Y, pues te digo, tú las veías Porque, pues ahora sí que, pues era como Tu entretenimiento, así Sí, claro O sea, de lo que había en la tele, ¿no? Sí Y te digo, yo tengo ese recuerdo De las películas mexicanas Como que dices, güey, no están No están tan chidas, ¿no? O sea, o sea, yo en mi pensamiento Dice, no mames, o sea, ¿por qué hacemos nosotros Este tipo de películas Y no hacemos como, no sé, o sea Una como Rocky O una película así chida, ¿no? Que tú dijeras, ay, güey, está chingona, ¿no? Ajá Y tengo mucho ese recuerdo de De la de Sexo, Pudor y Lágrimas Que decían que, no mames, güey, acá este Pues que estaba, o sea Muy chida, ¿no? No, o sea, que estaba cachondona Ah, sí, ya como que a lo mejor era la idea, ¿no? De decir, está cachondona, la voy a ver Ajá, porque sí decías así, ¿no? Sí Y ya cuando, o sea, yo la vi igual en la secundaria Ajá Y cuando la vi, pues sí dije, no mames, o sea No está tan cachondona No, no tiene nada, ¿no? Era una historia así como de amor, de parejas Ajá, sí Y Pero por el título te imaginas otras cosas Sí, pues mucha gente, o sea, por lo de Sexo, Pudor y Lágrimas Te imaginas así como que, ay, güey, no mames, ¿no? ¿Qué voy a ver, no? Ajá, sí Y pues te digo En ese sentido, así como era como Fue la primera película que yo vi O que me llamó la atención, ¿no? Que más bien como que causó mucho así O llamó la atención, ¿no? Sí, claro Como que llamó la atención Más que estuviera chida, ¿no? Como que tuvo mucho promoción O no sé cómo se pueda decir Que toda la banda quería ver la de... O sea, esa película Esa película Y estoy recordando ahorita otra La de La Primera Noche No, esa no la recuerdo, la verdad ¿No te acuerdas? Mi primera vez o mi primera noche No me acuerdo cómo se llamaba Ajá, no, esa sí no la recuerdo Sí, igual era una historia como de morros y acá Ajá Según iban a tener su primera vez y... Nunca, igual, nunca nada O sea, no pasa nada en la película Pero son como triángulos amorosos y así Ajá, sí ¿No te acuerdas de esa película? No, la verdad no Esa sí, no No la recuerdo ni la vi O a lo mejor igual y sí Pero no, no la... En este momento no la recuerdo Ajá, ajá, ajá Pero te digo, entonces Yo sí me acuerdo mucho de esa primera película Que fue como la primera película mexicana Que yo recuerdo que llamó mucho la atención Y que yo recuerdo que no estaba así como que decías Güey, eso no es de albures ni de acá Ajá, sí Este tipo de cosas, ¿no? Ajá, sí Y bueno, esa es la primera vez que yo recuerdo una película así Mexicana que decía No mames, está chida, ¿no? Ajá Y por ejemplo, o sea, ¿tú sí viste Sexo, Poder y Lágrimas? Sí, sí la vi ¿En la secund o...? Sí, como en la secundaria Sí, también ¿Y qué dijiste tú? O sea, ¿qué pensaste de esa película? No, pues está chida, ¿no? Sí Sí, también a... Digo, a comparación de las otras que has visto Y que, como dices tú, no eran de tinta Ajá, sí, sí Pues sí, sí te llama la atención Y me acuerdo mucho del video, güey ¿Te acuerdas que había un canal de videos? Ajá, sí, sí Que pasaban puros videos de música Y luego ahí veía, ya sé Ajá, güey Y te ponías a cantarla Ajá, no, güey, pero aparte O sea, era la primera vez que yo también veía algo así como que El video musical, güey Con los actores de la película Y así haciendo Y te emocionabas No, pues a mí me parecía chido Y yo decía, no mames, está bien verga, güey Ajá, sí, a mí también Yo fue como de esas primeras veces Que yo vi algo, o sea, diferente, pues, ¿no? Sí Y fue lo que empezaron a llamar el, ¿cómo se llama? Nuevo cine mexicano, ¿no? Sí, claro Que decían así que El nuevo cine mexicano y no sé qué tanto, ¿no? Sí Pero sí tengo muchos recuerdos de esa primera película Y luego después, al poquito tiempo Pues salió Amores perros La joya de la corona, así que Sí, la neta sí, esa película sí A mí sí me gustó mucho Y bueno, creo que me sigue gustando ¿Cómo, cómo tú viste esa película? O sea, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo la viste? ¿Cómo fue que dijiste? Ay, güey, qué pedo esa película ¿Qué? ¿O cómo, cómo llegó a ti? Ah, porque igual un maestro De la secundaria me comentó No, pues que esta película está chida Cuando puedas ver la vela ¿No? Y ya dije, no, pues a ver ¿En una dedicación física? Ah, exactamente Sí, 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 sí Sí, me comentó que estaba chida Porque igual, no sé Creo que estábamos platicando De eso, de las películas O algo así Y ya me dijo No, pues está chida La deberías de ver Ajá Y sí, ya La verdad es que sí Sí la vi Pues no, sí, sí me gustó ¿Pero fuiste al cine a verla? No, que yo recuerdo La vi en casa, creo ¿Sí? Pero la compraste ¿Cómo llegó a ti la película? ¿Cómo, ya no te acuerdas? Creo que era por esos, este Casettes que eran No sé si VHS o Beta Algo así Algo así, no sé La verdad, no recuerdo Si alguien me la prestó O cómo la conseguí Pero ¿Te la prestó el maestro? No, eso sí No, no, no Me prestó otra cosa No, eso sí No, este No recuerdo quién O cómo la conseguí Pero sí De que recuerdo Que la vi en casa La vi en casa Ah, ya no Porque yo sí fui al cine A verla Ajá Por mi hermano Ah, sí Él fue el que te dijo Ajá, él fue el que me dijo Vamos a ver la película, ¿no? Ajá Y sí, o sea Igual era como eso De que, o sea Y de hecho cuando yo vi la película Era como Yo pensaba que era una película De Estados Unidos, ¿no? Ajá Algo así, ¿no? O sea, yo me la imaginaba así, ¿no? Sí Y ya cuando empecé a ver Toda la acción de aquí Dije, ah, no mames, güey O sea, es mexicana Y, ¿no? Y ver cómo estaba todo O sea, que es una película de Pues, ¿cómo podrías llamarla? De acción Sí O Sí es acción y drama, ¿no? Pues sí Sí tiene drama También Y tiene acción, ¿no? Sí Sí, ¿no? O sea Y luego hace cuenta Que mi hermano me dijo No, es que ese chavo Era actor antes O sea, de más morro, ¿no? Ajá, sí Y que era el Gael, ¿no? Ajá Ya, como que era el galancito, ¿no? Ajá Sí, ¿no? Pero, o sea Yo no, o sea Yo no recuerdo al Gael De otra cosa más que O sea, yo lo empecé a ver Desde esa película, ¿me entiendes? Sí O sea, yo no recuerdo al Gael Anteriormente en otras películas Sí, ¿no? Ya después empecé a ver, ¿no? A saber que hizo una novela Y que O sea, y había hecho otros trabajos Anteriormente a la película, ¿no? Ajá Pero sí, yo creo que como primera instancia Fue en esa película Donde se dio ahora sí que a conocer, ¿no? Que explotó, ¿no? Ajá Que dices, no, si es este carnal, ¿no? El Gael García Bernal, ¿no? Sí ¿Y a ti se te hacía guapo en la película? Sí, la verdad sí Sí, o sea Sí la viste y dijiste Ay Ay, güey ¿Qué haces en mi caso? Güey Y la actriz que sale ahí Este, Vanessa Bauche Ajá Este, pues ves que sale como que Es de la secundaria y acá Sí Y pues no, mami Ya estaba hasta más grande que el Gael, güey Ah, sí Pero no se Bueno, en la película no se le ve tanto, ¿no? No, no La verdad es que no se le nota su edad ¿Verdad que no? Sí, yo creo que también a lo mejor por el papel, ¿no? Pues no sé, güey Pero, o sea, a mí parecía que era una O sea, yo los veía en la película Y se ven como de De la misma edad, ¿no? De la misma edad Y hasta siento que sí se ve un poquito más morrita ella, ¿no? Así como que Que él Sí, ¿no? Sí, sí, pudiera ser Y era más, mucho más O sea, mucho más grande Sí, más grande que él Sí Ajá Y pues no sé, güey Son cosas Bueno, son datos que ya después empiezas a investigar o a ver, ¿no? Ajá, sí Y que dices Ay, no mames Estaba Pues muy acá, ¿no? No sé Un dato perturbador, pues, ¿no? Ajá Y ya, este Hace cuenta así De la película cuando tú O sea, la primera vez que la viste O sea, ¿qué dijiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué fue? Así como que O sea, ¿qué te pareció? Como que No, pues, sí me pareció chido la trama La verdad Así como que, pues Como te digo No habías visto películas así Sino de otro tipo, ¿no? Entonces ya, pues, con la trama Y así, pues, sí te emociona Te dan, este Así como que La emoción Como que Pues es la acción O sea, trae muchas cosas Pero, pues, sí te llama la atención También por la trama Pero había Igual esta De que eran tres historias, güey Ajá Estaba chido también, ¿no? Sí, también esa estaba chido La verdad Así de mezclarlas Y así como que Ay, güey Como que estabas Como que ¿Qué va a pasar en esta? ¿Y qué va a pasar en la otra? ¿No? O sea, como que estabas Con la incertidumbre, ¿no? Ajá O igual y hasta te imaginabas cosas, ¿no? De decir ¿Va a pasar esto? O no sé, ¿no? Ajá Pero como que O sea, ¿tú qué pensaste o qué? Como que ¿En qué historia dijiste Ah, va a pasar esto O va a ser esto o qué? Pues así la primera vez Que la vi así como que no Es que empieza la película así Daniel y Octavio, ¿no? Ajá, sí No, Octavio y Ana, ¿no? Ajá, sí Así dice, ¿no? Octavio y Ana Ajá Y empieza la historia, ¿no? Y empieza la historia Y de hecho empieza con la corretiza en De los perros Ajá Y todo eso, ajá ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Qué hiciste? Ajá Entonces Nada, nada, nada Imagínate que toda la película Va a ser así como que de eso Ajá Es que la primera impresión Que yo vi de eso O sea, a mí me pareció así Bien chido, güey O sea, ver esa persecución En los carros Ah, sí, se ve impresionante Sí, bueno, la primera es que tú Yo la vi Dije, no mames, güey Está bien verga eso Ajá, sí Y ya igual este Ya se murió, ya se murió Ajá, ese es ahí donde te impacta, ¿no? Cuando decís ya se murió Y ya, entonces ahí sí Y así como que te quedas ¡Guau! ¿Qué va a pasar? ¿Qué onda? ¿No? Ajá Y por eso te digo Pero hace cuenta Cuando tú viste esta primera historia ¿Qué te imaginabas? Así que dijiste Bueno, y luego así ¿Cómo viste tú la película? ¿Cómo la fuiste Bueno, viendo Al transcurso del tiempo? O sea, yo pensé que sí Iba a ser como que Una historia nada más Completa Ajá Pero ya cuando empezó Así como que la segunda historia Y así pues, o sea Así me agradó eso, ¿no? Así de decir ¡Ah, es otra historia! Ajá, sí, sí Y así, pero pues así como que vas este Pues la primera vez No le agarré así como que Tanto el hilo, ¿no? O sea, como la ves la primera vez Así como que Nada más pura expectativa Ajá, exactamente Así, la primera vez Ya después, la verdad Ya la volví a ver Y pues ya le Le tomas el sentido Dices, ah, ya Como que ya le agarras Pero la primera vez así como que Fue por verla nada más Pero sí me llamó la atención Y había cosas que dije Órale, ¿no? Así entonces Eso fue lo que me motivó A verla de nuevo Ajá, eso sí Para entenderle a lo mejor A los puntos que no le había entendido Ajá O que no le tomé en cuenta A lo mejor, ¿no? ¿A ti las tres historias De la película te gustaron? Sí, sí, la neta sí O sea, todas las tres Sí Yo siento que, por ejemplo La segunda está muy floja, ¿no? O sea, para mí Bueno, ya cuando la vuelves a ver Ajá Un poco aburrida Ajá Pero Pues porque a lo mejor Las otras traen más acción, ¿no? Así como que Es que, o sea De primera vez No te parece tan aburrida Ajá Porque estás viendo algo Por primera vez Sí, exactamente Pero cuando la ves una segunda vez Una tercera, una cuarta vez Ya dices Esta segunda historia Es como que la que adelantas A la película Ajá Voy a adelantarles dos A ver la tercera Ajá Porque también se basa En la del perrito Que se atora Ajá Y enreda a la chava En el choque Ajá Y cuando pierde la pierna La pierna Sí Y que era modelo Y que vivía de su cuerpo Pues a lo mejor siento Que es como que Por edades, ¿no? Tal vez A lo mejor Por nuestra edad Como que no Te llamaba tanto la atención A lo mejor También tiene que ver eso Ajá Sí, sí, sí Pues no sé, güey Te digo que siento Que esa parte De esa película O sea, yo sí O sea, ya después Dices, no mames O sea, la chava Era modelo Vivía de su cuerpo Y perdió la pierna Ajá, sí Y después Y luego, ¿qué va a hacer? Ajá Y luego el vato Que había dejado a su familia Exactamente Por esta chava Que pues ahora sí Que le movía más el tapete Que su esposa Ajá Y luego como que también Se arrepiente, güey Sí Como que le habla Y la esposa lo perdona O sea, la esposa le dice Que se regrese, ¿no? Sí Como que Ya, regrésate, gordo Sí, por favor Ajá, güey Así como tunas verdes Ay, no Pues no sé, güey O sea, pero También tiene Es que Es que Te digo Como primera vez Cuando tú la ves Como que Pues ahora sí que Te llama la atención Porque es la primera vez Que ves algo así Sí Pero te digo Conforme vas viendo el tiempo Es como que yo siento Que la historia más floja Pero también dices Güey, está No sé si la historia En realidad no tenía nada que ver Ajá O no sé por qué está O sea, esa historia Esa historia Pues igual y como te digo Abarcar todas las edades También Porque nada más Digamos que es como ese pedacito Ajá De que dices Bueno, ella chocó en el carro Que iba este chavo, ¿no? Ajá Pero la tercera historia Es la que involucra al perro, ¿no? Sí El perro del Octavio, ¿no? Ajá, sí Y ya tiene mucho más O sea Como más sentido, ¿no? Pues no sé si tiene mucho más que ver O también es una historia aparte, güey O sea Porque la tercera historia También ya no tiene que ver Nada más con Ni con la segunda Ni con la tercera No, es que sí son historias diferentes Sino que nada más involucra al puro perro Ajá, sí ¿No? Pero también en una parte culera, ¿no? Sí, claro Sí, güey Porque toda la vez, güey Bueno, ahora que estoy reaccionando a todo También porque ese perro mata a todos sus perritos A todos sus perritos, sí Y también está culero, ¿no? Sí, pues sí No sabe si Matarlo ¿No? Pero el perro pues ahora sí que no tenía la culpa Sí, obvio, ¿no? ¿No? Y pues ahora sí que, por ejemplo Entonces vamos a regresar a la primera historia Ajá En esa primera historia se cuenta ¿Cómo se podría explicar? ¿A ti qué más te llamó la atención de la primera historia? O sea, ¿qué escena fue la que más te gustó? No sé, de la primera historia De la primera historia, pues el chapulí, ¿no? ¿Cómo le dicen ahora el chapulí, no? Ajá, sí, sí, güey Pero entre carnales, güey Ajá, exactamente Eso es lo que te llama así como que la atención, ¿no? Ajá De decir, no, pues ¿cómo con la vieja de tu hermano? Pero entonces ese güey se justifica, ¿no? Ajá, exactamente A mí me gustaba desde antes Sí, exactamente Ajá, yo siento que eso ya es algo pues muy cabrón Digo, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero, o sea, como que de la primera historia eso, ¿no? Sí, sí, sí De decir, híjole, pues ¿cómo con la vieja de tu hermano? Ajá Y así, ¿no? Sí Y que también la vieja, ¿no? Pero pues digo, ahora ya estamos en otro mundo Sí, sí Pero pues antes sí estaba así como que mal visto, ¿no? O sea, ¿tú sentías que eso era como lo más sacada? Sí, pues sí Así como que sí me impresionó, ¿no? Pues esa película, ¿la viste tú solita o con tu familia? Sí, la primera vez sí la vi sola ¿Sí? La primera vez sí la vi sola ¿Pero por qué? ¿Qué pensabas? ¿Que qué o qué? ¿O nada más porque tú tuviste la oportunidad? No, pues o sea, fue el hecho, ajá Porque me comentó el maestro Esta película está muy chida Ajá Y pues ya, este, me dijo cuando tengas la oportunidad, vela, ¿no? Ajá Y yo dije, no, pues, pues va, la veo Ajá Pero no fue porque a mí me llamaron la atención o algo Sino porque a mí me dijeron que la viera, ¿no? Sí, sí, sí Entonces a lo mejor por eso ya después, pues ya ¿Te ibas en la secundaria cuando la viste? Sí, en la secundaria ¿Y entonces tú decidiste así verla sola? Sí, yo decidí verla sola Eso sí me acuerdo, la verdad Ajá Estabas tú solita y viendo así Ajá Sí, estaba así como, ¿qué onda? Como que agarrando el hilo Porque, pues, como dices tú, como son las tres historias Pues como que primero así como que, ay, no le agarras, ¿no? Pero, pues ya, ay, más o menos Ajá Y luego, o sea, ¿ya la viste con tu familia después o en él? No, ya después O ya pasó mucho rato Ya después pasó un rato y ya la vi con Si no mal recuerdo, con unos amigos Ajá Con el maestro No, no, para nada Ajá No, ya la vi con unos amigos, este Y ya, igual, este, yo les dije, ¿no? No, no, este En esas veces de que hay que salir hoy ¿Qué hacemos? Así, no, pues ya, ya sabes Yo llevé mi película, ¿no? Ah, sí, sí, sí Porque vamos a ver esta peli Ajá, sí Esta peli, vamos a platicar Y vamos a ver esta peli, ¿no? Y pues ya, nuestra tarde ¿Qué trajiste, Elizabeth? Ajá, fue así de ver esta película, ¿no? Ya les traje una porno ¿Qué trajiste, Iber? No manches, ya quítala Tierra fea Ponle una porno Bueno, pues que, te digo Esa primera historia Sí está Pues tiene muchas partes chidas, ¿no? Sí Como, pues, la amistad de los dos amigos Ajá, sí Que, pues, ahora sí que Cómo vas viendo esa amistad Y que también ese güey no se lleva bien con su carnal Ajá, sí Que su carnal es rata Sí, exactamente O sea, que Sí, pues, que tienen Y también engaña a su esposa Vidas diferentes, ¿no? Aunque son familia, tienen vidas diferentes Ajá, sí, 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 ¿no? Y están ahí Hay varias escenas que, por ejemplo, a mí me llaman O sea, me llaman la atención o me gustan O sea, a mí una de las primeras escenas que me gusta mucho Es la persecución O sea, es como Así me llama mucho la atención Y escuchar la canción de Control Machete, ¿no? Ah, sí Está súper chida esa canción Y este O sea, se me llama mucho la atención eso O sea, pues, cómo era la persecución Y en pedacitos se cortaban y se escuchaba la canción, ¿no? Así la canción Ajá Te decías, ay, güey, no me se escucha bien perronosa Se ven perro y acá Y eso es ahí persiguiéndolos Y acá Y ver, o sea, toda Pues ahora sí que toda la ciudad, ¿no? O sea Pues ahora sí que la ciudad de México Ajá Con todo el cotorreo que traían y así O sea, no sé Y bueno, ya después te pones a investigar Y que, pues sí, fue un pedo hacer todas las escenas, ¿no? En la ciudad Sí, imagínate Con la gente y todo eso Ajá Pues, o sea, está Está cabrón, ¿no? Sí Pero la escena se ve bien O sea, es lo primero que a mí me llama mucho la atención De la película cuando inicia Ajá Como que con eso luego, luego te engancha esa Esa primera parte, ¿no? Ajá De que, como va la persecución Sí, porque cuando ya tú ves una película Que de inicio da hueva o así La verdad es que a veces luego, luego la quitas Dices, ay, qué hueva A veces también A veces también hay veces que empieza muy culero Y después tú ya empiezas así más chida, ¿no? Sí, también puede pasar Sí Yo también he visto así películas que dices Sí Ay, güey, no, está bien un culero Ya unos 20, 30 minutos Y ahora empieza a caer ¿Verdad, güey? Mira, qué pasó Ajá Sí Pero esa película, sí O sea, Amaro es Perro Yo creo que desde el inicio Te engancha con la Con esa persecución, ¿no? Con la primera persecución Así que dices Ay, no mames, está bien verga eso También hay una escena que me gusta mucho Cuando están comiendo, güey Cuando ves que les sirven de comer Ajá Que les dan así el huevito Y no sé qué Y acá se ve como están comiendo pan Ajá, sí Que el gael pica el huevito con el Con el pan, güey, así Se lo come Y acá están platicando ahí los hermanos, ¿no? Sí Esa escena también, no sé, güey Pero me llama mucho la atención O sea, me gusta mucho ahí Ajá Igual Están ahí en familia Ajá, y el hermano acá, ¿no? Ah, su mamá, ¿no? Le dice este Este, dame gasto, ¿no? Algo así le dice Ajá, sí Le dice, no, no tengo, pues Apenas trabajé Ajá, sí No sé qué le dice, ¿no? Sí, y no me pagan hasta no sé cuándo No, pues esos huevos que están comiendo No son de gratis, ¿no? De gratis, ajá O sea, esas escenas, güey Así, pues, sí me llama mucho O sea, se ve Bueno, me gusta, güey No sé por qué Me gusta mucho esa escena Ajá De cuando están ahí comiendo Y así Y hasta su hermano le dice Este, ¿no tienes un toquecito? O algo así le dice Ajá, sí Y dice, no, no tengo nada Y acá, ¿no? Y igual, ¿no? Ahí le dice, ¿no? Que Ah, pues ahí le empieza a decir El Gael, ¿no? Dice, ¿cómo que no tienes dinero, güey? No, si Yo sabía que las farmacias Son un buen negocio, ¿no? Ajá, sí Y él empieza como a decir que Pues es rata, ¿no? Es rata, ¿no? Como queda entender, ¿no? Ajá Y esa escena así No, pues tú no te metas en mis pedos, ¿no? Ajá, sí Y acá su carnal lo para de culo Y corta, ¿no? Ajá, sí Y te digo, esa escena A mí también es como Bueno, esa escena me gusta mucho Igual así como que Me llama mucho la atención Y hay varias escenas como Bueno, creo que dos principalmente O tres de comida, güey Ahorita te las digo así Ajá, sí Pero hay varias escenas Y no sé por qué, güey O sea, pero sí como que Retrata la Pues la comida, güey No sé Porque hay una escena Donde van a ver a este güey Que hace las peleas de perros Ajá Y está comiendo Ajá Que está ahí comiendo Y hasta lama el plato Ah, sí, sí, eso Sí, sí, sí Están así comiendo Y hasta lama el plato, ¿no? Ajá Ya es mucha lana para mí Mucha feria No sé cómo le dicen Sí, sí Y le dicen No, pues no que éramos socios Y dice No, pues sí, éramos socios, ¿no? Que hasta le dicen Yo le entré El trato era por ocho peleas Yo le entré a diez, güey, ¿no? Y ya Tú hiciste tu feria Yo la mía, güey Ya ahí se acabó, ¿no? Ahí se acabó Y sí Y están ahí O sea, comiendo, ¿no? Bueno, él está comiendo, ¿no? Y te digo que hasta lama el plato, ¿no? El plato, ¿no? Sí Y la última escena Está bien bueno ¿Quién? En el que hace las peleas No Lo de comer Ah, ya No, o sea, esa escena Y la última escena Es la de las tortas Cuando le lleva las tortas Es este güey que le dice A mi amigo le gustan un chingo las tortas Ah, sí ¿Sí te acuerdas? Sí, ya lo recordé Y esa escena también está chida, ¿no? O sea, le lleva Y le lleva las tortas al chivito, ¿no? Sí Al chivo Y hasta ese güey dice Ah, sin jitomate ni cebolla Ni cebolla, qué chido ¿Tú te acuerdas de esa escena? Sí, 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 me acuerdo Y le da a sus perros de comer Y mientras están platicando Ese güey se está comiendo su torta Y acá, ¿no? Ajá Estas son las escenas que yo recuerdo Las retrata en la película En la película Las escenas de comida No sé a ti qué escena te haya gustado Te llame más la atención O no recuerdas ninguna ahorita O No, o sea, sí las recuerdo A lo mejor Más cuando se parcha Esa es la que más recuerdo Esa, ¿cómo la recuerdo? No, pues, este A lo mejor No las de comida Como tú Pero sí, eso sí O sea Te digo que De antes sí me llamaba Me llama la atención Ajá O sea, que En las escenas Pone la comida, ¿no? Ajá, sí Bueno, no sé Ajá, sí Y no sé qué tenga que ver Con la película Pero sí pone esas escenas, ¿no? Ajá, sí Comiendo y luego así Y te digo ¿Qué escena a ti te llamaba así? Como que te llamó la atención Más del De la película Pues así de la primera Así lo que te digo De que se chapulina Ajá, así como que eso Ya dices Ay, caray, ¿no? Así como que eso Y pues igual Las peleas de los perros, ¿no? Pues también está gacho No manches Y eso sí me llamó también la atención Pero a la vez sientes gacho, ¿no? Así de Ay, no, qué feo Ajá, sí, sí Así de que echen a pelear a los perros Ajá, los perritos Ajá, sí Porque pues sí Sí, sí, está gacho Eso que lo saben Echen a pelear Y por nada Un chingo de sangre, ¿no? Ajá, exactamente De hecho hay una escena Donde le enjuagan a un perro, ¿no? Como con una toalla Ajá, sí Y se ve así Se huele a sangre, ¿no? Sí Ajá Y luego También hay un perro ahí, ¿no? Que pues según ya Ya estornudó Ajá, sí Y ese güey le da Champiñón, jálate ese perro, ¿no? Sí, no Ay, casi Ay, no manches Ya está así Ya está muerto Ajá Es que no podemos decir esa palabra Porque luego lo cortan Ajá Bueno, ya está ahí el perro Ajá Y ese güey le dice, ¿no? Este, no mames, güey Llévate a tu perro, ¿no? Ajá Ay, te lo dejo para unas carnitas Ajá Sí, no Imagínate Ajá Sí, ¿no? Eso también está gacho Ajá, sí, sí Pero por ejemplo, o sea Bueno, es que no sé, güey Luego yo sí he visto películas, güey Y luego sí siento que, por ejemplo Una escena de acá De donde hay desnudo o eso Como que luego ni al caso, ¿me entiendes? Ajá, sí Luego sí siento que dices Güey, no mames, no era necesario Ajá, sí Pero en esta película Creo que no está de más, güey O sea, está chida, güey Porque mientras Ahora sí que él se está despachando A la hermana A la hermana Al carnal le están dando la putiza de su vida ¿Sí me entiendes? Ajá Y corta entre las dos partes, ¿no? Ajá O sea, porque ves un pedacito de O sea, de los dos acá Echando pasión Ajá Y un pedacito de donde le están dando la madre al hermano Al hermano, ajá Sí O sea, para mí esa escena así O sea, para mí O sea, de lo que yo he visto y así Como que dices Pues sí, tiene sentido, ¿no? O sea, mientras este güey está con la hermana Estos güeyes Pasándose la chida Sí, exactamente Le están dando baje Ah, le están dando, más que baje Le están dando la putiza de su vida, ¿no? Sí, exactamente Sí, sí Y le digo, mientras estos dos güeyes están aquí Echando pasión, ¿no? Echando pasión De hecho, no, ni está tan acá la escena, ¿no? O sea Pues normal, ¿no? O sea Sí, a lo mejor no por el hecho del sexo Sino por Pues del hecho de saber que son hermanos Pero igual, o sea, la escena tampoco no está tan O sea, que tú digas Ay, bueno, mames Está bien porno Sí, nada, la verdad no Está leve, dices Muy leve Hecho más porro Más porca yo, dices ¿No? Cállate ¿No? Ay, yo me acordé ¿No? Así, ¿no? Sí Y pues no sé, o sea, te digo Para mí O sea Hay veces que en las películas Sí meten así como que No sé El desnudo para algo Pero Como para vender más No sé, güey Porque a veces no tienen ni Ah, sí, obviamente porque somos bien pinches morbosos Ni caso, güey O sea, no, ni al caso, ¿no? Sí, no Hay veces que sí dices, güey, no me venía al caso que se encuera O sea, que Sí, claro Entonces con el simple hecho de que tomes así a los dos actores Y luego enfoques la cámara hacia otro lado Ya das la intención de que Ah, sí, de que pasó Ajá, ¿no? Y ya es como muy fácil, ¿no? Sí, claro Así que dices, no mames, güey Ya, ya sabrán Y sí Bueno, yo Es que casi Como dicen eso Que es el ¿Cómo se llama? El desnudo justificador, ¿no? Sí Pero en esa película Creo que sí está O sea, ni siquiera es una escena tan fuerte de sexo No Y sí está bien puesta, ¿no? O sea, de que dices, güey Mientras estos güeyes están acá Al hermano le están dando una putiza Sí Y cortan, ¿no? Entre las escenas, ¿no? Sí O sea, están acá cochando Y están acá partiéndole la madre Madre de hermano, sí Y te digo, no sé A mí, para mí está Pues está chida la escena O sea, sí Sí me parece que Está Pues, o sea, bien hecha, pues, ¿no? Sí, la verdad es que sí ¿No sientes que sí está? Sí, porque Sí te dejan a la imaginación, ¿no? Así de Ay, ay, ay Dices, ¿cómo quisieras ser Vanessa Walsh? Y en ese momento, o sea ¿A ti te volviste como fanática de Gael? O en él Pues no fanática Pero la verdad, sí Ya de que lo conoces Y así dices Ay, esta carita Y pues sí Ya empiezas así como que A buscarlo en otras películas Así fácil Sí Y tu mamá también Y así ¿Viste esa película, no? Sí Y por ejemplo Esa película Los desnudos ¿Qué te parece? O sea, la verdad No recuerda así tampoco Muy, muy bien Ciertamente Del todo Porque pues tiene años Más que la vi Sí, sí, sí Pero no Este, no No recuerdo así muy, muy bien Ajá Yo creo que necesitaría Volverla a ver O me la recuerda No, tiene varias escenas Así también Ajá Más bien casi todas Güey, así Y sí De desnudos Ajá Y sexo así que se ve así como que Ajá, sí Muy acá, ¿no? Ajá No sé si tú la recuerdas chido o sí Chido no, la verdad O sea, sí la vi Pero no la recuerdo así bien, no Ajá ¿Y esa por qué la viste o qué? Pues igual y me acuerdo Ajá Por el Gael De hecho Fue muy poquito tiempo después O sea Ajá Como dos años después Ajá De Bueno, de esa película Pues igual y porque estaba el Gael Te digo ya Sí Después de que vi ahí a Gael Pues sí, obviamente Hay otra cosa que yo he visto De la película, güey Que no sé si estaba tan ¿Cómo se podría decir? Pues ahora sí que Yo siento que la ropa que trae O sea, según el Gael Es como de Pues una clase media baja, ¿no? Sí, media baja Y siento que trae ropa muy chida, ¿no? Pues sí, también como que a la vez No concuerda, ¿no? Con la historia Bueno, yo siento O sea, yo al ver su ropa Así dices No, no es clase media baja Ajá Sí, como que no mames Ese güey O sea, sí tenía dinero Para comprarse su ropita Ajá, sí Ajá Porque sí trae ropa así O sea, pues chidi O sea, para mi gusto Y para cuando Pues en ese tiempo Y dices No mames Si se me trae ropa chida, ¿no? Sí, claro O sea, sus playeras Todo lo así Ajá, sí Su tenis Ajá Dices, no mames Qué pedo, ¿no? Ajá Acá, ¿no? Pues te digo, no sé O sea, te digo De la película Por ejemplo ¿Qué otra escena Tú recuerdas así Que te parezca Que esté chida así De la primera Ajá De la primera De la segunda De la tercera No sé Ajá Ajá, sí, sí O alguna escena Que tú dijeras Ay, no mames Esto estaba bien cabrón Ah, pues esa de Por ejemplo Cuando Este Mata a los otros perros También así como que Sí, se me hace muy cabrón Y la verdad Ahí sí también Como que sí Se siente feo, ¿no? Así como que Ay, no manches Entonces me revolvió El estómago ¿Ah, sí? Esa escena también Así como que ¿Te hizo llorar? O sea, a lo mejor No me hizo llorar Pero sí sentí gacho La verdad Sí, se siente feo Ah, no, sí Así de De ver que Llegas y Chiña Mata a los otros perros Sí Pues imagínate Como que el otro Era el consentido Se podría decir, ¿no? Ajá Así como que Lash, ¿no? Ajá Imagínate que Mate a los otros perros Como que Esa escena también fue Pues fuerte Pero sí me gustó también No, pero Sí está bien cabrona, güey Sí, mucho Porque Este güey llega Y ve a todos los perritos, güey Y se ve como ¿Cómo te podría explicar, güey? Que a pesar de ser un güey Que es un matón, güey? Sí Como que sí le dolió Le duele bien cabrón, ¿no? Pero a lo mejor también así como que Entró y a lo mejor nunca pensó Que el perro los había matado, ¿no? A lo mejor tú te puedes imaginar otras cosas O entró a alguien O qué les pasó O no sé Pero no te imaginas que el perro los mató Sí, sí, sí También es algo cabrón Sí, y te digo Te digo ¿Cómo es que un güey que puede ser Una persona muy culera Tenía Pues sentimientos Ajá, tanto amor por su Por sus perros, ¿no? Sí Que dices, no mames O sea, como Ese güey, sí, ¿no? Así de Sí, porque ahí también Este Es que sí me acuerdo Que le decía Este Y sí me O sea, es que sí me pega A mí también, güey Es una muy culera, güey Ajá, sí Está triste, pues, ¿no? Más bien Y el actor también lo hace bien Bien chido, ¿no? O sea, con el frijol, frijol Sí Sí Gringuita le dice, ¿no? Ajá, sí Flor, flor Sí, están vivas, ¿no? Le dice flor Sí Así como que ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Como que entra en shock, ¿no? Ajá Así de saber No es cierto, ¿no? Ajá, sí, sí, sí Así, ándale Como que No se la cree, ¿no? Sí, no, no se la cree No mames, güey, no mames ¿Cómo? Y digo Y a lo mejor por ese momento Pasaron muchas cosas en su cabeza, ¿no? Nunca que el otro perro Lo mató Ajá, sí, 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 sí Y luego como recoge a uno así Ajá Y todavía lo quiere llevar al hospital, güey No, güey, ya está muerto Se le caiga la cabeza, ¿no? No, güey, está bien cabrón Sí, eso la verdad es que sí No, esa es una Es una Chida, pero sí Este, sí está gacha también Pero sí Está triste, ¿no? Está triste, ajá Exactamente Bueno, sí, yo la podría catalogar en eso Que está triste, ¿no? Sí Que sí dices, no mames, güey Pero sí es así como que Este, pues una de las mejores también, ¿no? Sí Así porque pues ya involucras Tus sentimientos Sí Y varias cosas ¿No? Porque como dices tú A lo mejor era un güey cabrón y todo Pero pues ahí se dobló, ¿no? Sí Ajá, entonces pues ahí quiere decir Que todos tenemos sentimientos Y bueno, de esa escena también está chida O sea, por ejemplo Cuando este güey igual O sea, es otra misma historia De dos hermanos que se traicionan, ¿no? Ajá, sí Porque también es otra historia, ¿no? Sí De este güey que quiere mandar a A desvivir a su carnal Ajá, sí Y que le paga, ¿no? Y que este güey se da cuenta que Pues son güeyes que tienen mucho dinero, ¿no? Sí Porque hasta cuando ve la foto Dice, no, pues todo un proletario Dice, no, ya sea Sí, y no venden Ajá, ajá Y te digo, esta escena también También está chida, ¿no? Ajá O sea, la de cómo lo amarra Y todo Y acá, ¿no? Sí Y ese güey, ¿no? Y ese güey, ¿no? Que este Cuando llega a su casa ¿Cómo le dice? Tengo ron, agua y leche Ajá Ajá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y le dice, no, porque no sé qué Y acá él le dice A ver, güey Te estoy ofreciendo algo Tengo ron, agua y leche Ajá ¿No? Leche, ¿no? Sí Ya le da agua No sé qué le dice, ¿no? Ya le da el agua Y le dice, ¿cómo me la tomo? Y todavía dice No, pues soy tu mesera, güey No tu piche de dinero Dice, ¿no? Y ya, o sea, te digo Esa escena también está chida, ¿no? Sí, pues sí Y ya, para Antes de esa escena Ya habían, este Desvivido a los otros perritos, ¿no? Porque ya nada más tiene Al perro, ¿no? Al perro al que los mató Ah, porque le empieza a decir, ¿no? Le empieza a decir Fíjate que me lo encontré, ¿no? No sé cómo se llama a mi perro, ¿no? Ajá, sí Y le empieza a decir, ¿no? Así, ¿no? Y que le dice ese güey, no, no Pues no sé cómo No me interesa tu pinche perro Y le dice Yo estaba pensando en Gustavo, güey, ¿no? Ajá Sí Y dice, Gustavo, ¿no? Dice, Gustavo Garfias Y él dice, no mames Ese es mi hermano Y acá, no, ya se empieza a dar cuenta, ¿no? Sí, sí Y esa escena también está Bueno, no sé Pero parte de esa escena También está chida Cuando pone la canción De la vampireza de negro Le dejó licitarnos Sí Y también le dice muchas cosas, ¿no? Ahí aparte, ¿no? Le dice, este No, pues fíjate que tu hermano Me dio cinco mil pesos, ¿no? Dice, no mames Cinco mil putos pesos Sí, así como que es una madre, ¿no? Ajá Y luego le dice ese güey Bueno, hay unos boletos Para los Rolling Stones No sé si te acuerdas No, pues sí Vale la pena Me dice, güey Hay unos boletos Para los Rolling Stones Ajá Y ya, y está Pues ustedes Esa parte igual está chida Y cómo los deja ahí A los dos hermanos Para que Pues ahora sí que Se den ellos, ¿no? Sí, pues sí Porque a los dos Los meten en el mismo Y les deja ahí Pues ahora sí que el arma Ajá, sí Y ahí les dice Pues ahí los dejo Tienen muchas cosas Que platicar Dice, ahí en el refri Hay huevo Hay leche Ahí por si se quiere Desayunar Ajá Y ya se va Y, güey Ajá Y te ves a O sea, mucho De ese Bueno, de esa parte Está chida, ¿no? Está Bueno, está muy entretenida Pues, ¿no? Te digo A mí la Que se me hace Menos entretenida Es como la segunda O sea, la segunda historia Ajá No sé, a ti como Qué más te ha gustado De la segunda historia O sea, o como Qué te llamaba más la atención Pues a lo mejor El hecho de que Ya la esposa le pide Que regrese, ¿no? Pese a todo Pero te digo A lo mejor Pues ya también Como tú más verdes No manches No, pues igual Y te digo A lo mejor Pues también es Como que por edades Porque pues a lo mejor En ese entonces Pues, o sea Como que no le tomas El sentido, ¿no? Así, pero a lo mejor Pues si ya otro tipo De gente o más grande Pues igual y sí, ¿no? O alguien que esté pasando Por eso, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí Así, pero sí Este, pues ya ahí Entra la parte de que Ay, ¿cómo le pide Que regrese, ¿no? Si ya se fue con otra Y así, ¿no? Pero también está Al lado del otro, güey Que pensó que O sea, todo iba a ser así Pues y color de rosa Y bien chido Y todo, ¿no? Ya después viene Esta otra cosa Que pues ahora sí Que fue un accidente, ¿no? Ah, sí, claro Que no tenían previsto Pero que sin embargo Pues son cosas que pasan, ¿no? Sí, exactamente Y ahora ya tiene una esposa, güey Que ya no tiene una pierna Sin pierna Y con quien Pues ahora sí Que tiene que estar, güey, ¿no? Ajá Y neurasténica Güey, pero es que Imagínate el hecho De perder una pierna, güey Y tú viviendo Ajá, viviendo de tu cuerpo, güey Sí, claro Vas a ser bien cabrón, güey No, mucho Imagínate O sea, sí Yo creo que No más, o sea El simple hecho de perder una pierna De ser muy cabrón Sí Ahora más si vives de tu cuerpo, ¿no? No, pues mucho más Es como dices No mames, ¿era? ¿Qué voy a hacer, güey? Sí, exactamente O sea, no tengo una pierna Trabajo, nada O sea ¿Me entiendes? Y el otro lado del Güey Que era como Pues la lealtad, ¿no? Sí Hacia alguien que Pues tú Dejaste todo O sea Dejó su esposa Sus hijos Todo por Irse con La modelo Ajá, ¿no? Sí Y que no te salieron las cosas Como tú pensaste Sí Se te voltearon Como a tú Como a tú unas verdes No A mí se me ha salido bien Dices, ¿no? A mí se me ha salido bien Todo Usted dijo, no sé Esa parte de esa historia También me parece como que Dice, sí Sí está muy cabrón la La trama, ¿no? Más para, digamos O sea, sí para los dos Pero digamos Él porque todavía Digamos, tiene la oportunidad De como poderse regresar Con su esposa Porque sí lo piensa Ah, no, sí, sí O sea, le habla Y Gordo, regresa Ajá, ajá Sí, sí te acuerdas Dice Gordo, eres tú Regresa Ajá Y dices, no mames Güey, o sea Sí Pinche cargo de conciencia Güey, es que sí está bien cabrón No, cabrón Como que tú ¿Qué harías, güey? En un caso así En O sea, poniéndote tú Como el El ruco Que te vas con otra persona Y tu vato Pues que es modelo Y todo, pierde la pierna Y ahora tienes que estar con él Ajá Pues es lo que te decía A veces que no estás en paz, ¿no? A lo mejor ya estás con otra persona Y todo muy chido Y ahí Pero pues no estás en paz Porque finalmente Dejaste a tu familia Dejaste a tus hijos Ajá A lo mejor pues Puedes estar chido Pero finalmente Nunca vas a estar en paz Es que sí está muy cabrón, güey Tienes ese pendiente, ¿no? De que chín Es que está muy cabrón Yo creo que en algún momento De la vida Sí le pegó, ¿no? Por decir chín Dejé a mis hijos Y ahora pasó Por lo que pasó Pues sí le pega Porque te digo Tenía otras expectativas Le habla a su esposa Sí Piensa que todo Iba a ser muy chido Allá En México yo creo que Pocas gente No la han visto, ¿no? O sea Sí ¿Tus hijos la han visto? ¿O no tienes idea? Mi hija yo creo que sí Mi hijo a lo mejor tal vez no Pero igual porque Un día la vi Y a lo mejor Pues a lo mejor No la vi completa Pero sí vio cachos, ¿no? Vio unos pedazos De la película Ajá, sí Y pues te digo No sé En ese Te digo Esa parte de esa historia Pues creo que es más eso Como la Es que sí lo ponen Una encrucijada A él muy cabrona ¿Me entiendes? Ajá O sea, de que dejó a su esposa Por alguien más Y que después ya no es como Él pensó Más bien La vida le hizo ver que Pues ahora sé que hay cosas Que uno no planea, ¿no? Sí, exactamente Que dices Güey, no mames O sea, todo estaba chido Y pues ahora ya pasó esto Y ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? Sí Y a lo mejor también Tiene el pinche remordimiento De este Pues ya esta Vieja no tiene pierna Y ahora la dejo Y no Ajá O sea, también Ahí ya también Es otro pinche remordimiento Grande, ¿no? Sí, porque O sea, ya tienes el remordimiento De que dejaste a tu esposa Y a tus hijos Sí Y ahora vas a tener Este remordimiento Que lidia con otro De que dejaste Y ya vas a tener dos Ajá, ¿no? De que dejaste Pues ahora sí que A la otra chava Porque pues perdió la pierna Y todo este todo Ajá No mames, está bien cabrón, güey Sí, cabroncísimo O a lo mejor hasta te puedes quedar Como el perro de las dos tortas Pues yo creo que Eso hubiera sido lo mejor, ¿no? Para él, ¿no? Porque ya dices No, no, ya, güey ¿No? Y lo más cagado Es el pinche perro Que está allá Ah, sí, exactamente Rompiendo el piso Bueno, decían que era una historia real, ¿no? O sea, según el perrito Que se había atorado Sí la sacaron de una historia real O sea, que un perrito se atoró Y que estuvo varios días ahí Abajo del piso Y que estuvieron rompiendo Y acá Y todo ese pedo Ajá Bueno, según ¿No? No sé si sea real, ¿no? Es lo que contaban, ¿no? De la película Y pues te digo, no sé ¿Qué otra parte de la película A ti te llamó más así O te llamaba más la atención? Aparte de esas, no sé Otra cosa que te haya llamado Más la atención de la película La de El judicial, ¿no? También está chida, ¿no? Ah, sí, eso también Sí, 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 también Que acá Y también, güey Ese bicho actor Bueno, no sé Siento que todos los actores De la película están O sea, en su papel Bien chingón La verdad es que sí Se hicieron un buen papel Aunque sí se metieron mucho En su papel, ¿no? Sí, porque hasta el judicial Parece bicho, güey Acá Sí, bien acá Ajá, ¿no? Sí Y como le dicen No, bicho El chivito, ¿no? El chivito El chivito Ya, entrele chivito Sí Los cincuenta mil ahorita Y cincuenta mil después 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 Pues digo, sí Hay Bueno, para mí sí Creo que todos los personajes Están De hecho Y sí Hace cuenta que Bueno, por ejemplo En la primera historia Pues es la historia del Gael Con esto del La historia Entre sus hermanos Ajá Y la pelea de los perros Ajá Y se involucra Bueno, se conecta Con la La historia en el choque, ¿no? Ajá Se conecta con la segunda historia Sí Y también en esa parte del choque Es donde se conectan todas Porque ahí el El chivo recoge al perro El perro, sí O sea, en el choque Es donde se encuentran todas Y Sí, que se lo lleva para salvarlos, ¿no? Ajá De ahí se derivan todas las historias, ¿no? Ajá Porque también cuando El chivo salva Bueno, saca al Gael Del carro Pues le saca todo, ¿no? El dinero Todo lo que trae Sí, pues le quita todo Y hasta el perro se lo lleva, ¿no? Hasta el perro Ajá Y pues te digo, sí Y te digo, en la historia Pues ahora sí que ya involucra a la chava Porque fue la que Con la que chocó Ajá, exactamente El pinche Gael El Gael Ajá Y pues te digo, no A mí, ahora sí que Pues yo podría decir que sí O sea, todos los actores Están en su papel Y para mí fue como que Pues una película Que sí me marcó mucho Sí, yo creo que fue de las primeras, ¿no? Más bien la primera O para mí también Fue así como que la primera de Ouch Sí, sí, estuvo muy chida O en este Hasta la fecha, ¿eh? La verdad es que sí me sigue gustando O sea, sí Sí la vuelvo a ver Sí, sí, sí O sea, ¿no se te hace ahorita Cuando la vuelves a ver? O sea, ¿no se te hace como que? No, la verdad es que sí me gusta Sí Sí me gusta verla Sí, aunque ya No sé la trama y así Pero sí me gusta verla Sí, sí, sí Sí, pues es que Bueno, no sé A lo mejor hay gente Que a lo mejor no le parezca tan Porque sí he conocido banda Que me ha dicho No, pues es que Son las tres historias Y que O sea, que como que no le llama No les gusta el hecho De que sean las tres historias O más bien que No les llama tanto la atención La atención Pero a mí sí, o sea La verdad es Pero no sé si fue porque Pues ahora sí que nos tocó Ajá Así que vivirla Verla en el cine O Ahora sí que Y como que de esas primeras historias Que apenas veías Como que no habías visto algo igual, ¿no? Ajá O sea, para mí sí O sea, fue una de las primeras Las primeras veces que vi una película Que decías Güey, es mexicana Y todo lo que tiene Toda la historia Ajá Todo este cotorreo, güey Que dices No mames, o sea Sí, está chida Está chida Está muy chida, güey O sea, y de hecho ya no he visto Otra película parecida a eso O sea No, la verdad es que no Una historia así de acción De drama De un chingo de cosas Que pase no Sí, no ha salido otra igual así, no ¿Verdad que no? No hay otra película Bueno, yo que recuerde Y yo sí veo Sí, así mexicana, no Veo bastantes películas No recuerdo alguna Que tenga ese Pues esa misma historia O ese mismo Como que contexto O algo así, ¿no? Ajá, de película Que digas Ah, no mames, está bien chingona O así Ajá Ya después como que Pues ahora sé que ya Bueno, yo siento que también Ahí estuvo muy cagado Porque Quien vio Nosotros los Nobles ¿Tú lo has visto? No, eso sí creo que no Que es una película de comedia, güey Que de ahí, güey Empezó todas las películas Mexicanas de comedia, güey Ajá Comedia romántica De todo O sea, que ya no salen de ahí, güey Ajá Pero siento que Pues fue a partir de Nosotros los Nobles Que fue la película Que Que sacó eso Que Que Pues ahora sí que Como que no sé, güey Ya siento que está muy culero, güey Lo que hacen, o así Ya han encontrado alguna película Que tú digas Ah, no mames, está bien chingona Ajá, sí Y te digo, pues no sé A mí, para mí Pues te digo A lo mejor de morro, así Y también yo O sea, te das cuenta que Pues de morro Si era como que decías No mames, güey O sea, está bien verga, güey O sea, más Más que eso que decías, güey O sea, sí se puede hacer cine chido En México, ¿no? Ah, no, sí De que se puede Sí se puede Y te digo y meterte Porque Como por ejemplo En esa película O sea, la neta Si se metieron mucho En su papel O yo así Sí, sí, sí Lo percibí así, ¿no? Así como que Ay, no, sí Sí se clavaron chido En su papel Y a lo mejor había Este ¿Cómo se llama? Pues ahora sí que Digamos que Ningún actor De la película O sea Pues yo no conocía A nadie, güey O tú sí conoces A algún actor De la película Así que te dices Ah, Simón Él es de esta película Él es tal Ajá No, pues yo creo Que de ahí Los empezaste a conocer Sí, ¿no? Como por ejemplo Te digo del Pero anteriormente O sea, y otra gente Tampoco, ¿no? No, pues no Te digo que mi hermano Me decía Es que ese chavillo Era el actor De no sé qué Y así Ajá Pero él tenía como Un recuerdo De que lo había visto En una novela, ¿no? Ajá Y que ya lo estaba viendo Ahorita que ya estaba Más grande, ¿no? Sí, ya haciendo esta película Ajá Y te digo En ese tiempo Pues yo no conocía A ningún actor Y a mí pues todos Me parecieron así Como que dices Bueno, mames O sea Todos los personajes Me gustaban Y o sea El chivo Te digo El judicial Ajá Y a lo mejor Hasta los empezabas A buscar, ¿no? Ajá Para verlos En otras películas Ajá Para ver qué A ver qué sacan Ajá Y pues te digo A mí sí me llamó Mucho la atención Ese de Bueno, más bien Siento que todos Esos actores Estaban bien en su O hicieron muy bien La película O te digo A lo mejor es porque No los conocías O no sé, bueno Tiene muchas cosas así La película Porque pues Fue hasta nominada Al Oscar Como mejor película Extranjera, ¿no? Sí, pero sí, la verdad Es que sí, sí Llamó mucho la atención Sí, pues de ahí Te digo Pues ya de ahí Explotó el gae Sí, ya de ahí Se fue para arriba Ajá Dices, ¿cómo lo quisiera Tener? Ay, gae Ya aquí arriba Dices Aquí arriba Dices Donde sea arriba O abajo A donde sea Dices, ¿no? Donde sea Pues sí, pues te digo No sé Se me hace una película Que está muy chida, güey Y siento que marcó Pues a una generación, ¿no? Que es Ah, sí Ahora sí que Pues digamos que es nuestra generación, ¿no? Sí, nuestra generación Y que ya de ahí Empezamos a ver películas Y así, ¿no? De ahí te empezó a llamar a ti Más el cine mexicano Ah, sí, sí O sea, ya empezabas a buscar más películas Sí, ya empezaba a buscar más películas mexicanas Sí, eso sí Sí Yo también, güey A partir de esa película Así como que ya empecé a buscar O anunciaban alguna película mexicana Y tú tenías una expectativa de Sí De que va a estar buena Ajá, va a estar chida, ¿no? Ajá, sí Ajá Sí pasó eso mucho Sí, sí pasó Con esa película, ¿no? O sea, sí le dio mucho Pues ahora sí que mucho nombre, ¿no? Sí Pues al cine mexicano Al cine mexicano, sí Y que también nosotros consumiéramos Pues ahora sí que nuestro cine, ¿no? Sí, exactamente Y en ese tiempo pues también Se quejaban mucho de que Pues no hacían tantas películas en México De que no las apoyaban Ajá Y las que hacían bien chafas Ajá Y que cada Entonces cada vez que tú Veías anunciar alguna película Pues sí tenías como ganas de verla, ¿no? Porque esperabas algo así como Sí, porque igual ya te quedaste con Esa impresión de esa película Y no dices Ah, no, también va a estar buena Ajá Y tenía su predecesora Que era Sexo, Pudor y Lágrimas Ajá Que te digo que era como que Dices, no, vamos, está chido, ¿no? O sea, no sé, güey, ¿no? Ahí empezaba como este Pues de las películas, ¿no? De Mexicanas Mexicanas, ajá, sí ¿Tú recuerdas alguna otra película Después de Amores Perros Que dijiste La voy a ver porque es mexicana O así Después de Amores Perros? Pues a lo mejor no la recuerdo Pero sí empecé O sea, sí recuerdo Que empecé A partir de ahí Empecé a buscar así como Que las películas mexicanas O si ya me decían Pues si ya las veía, la verdad Porque si ya me llamaba la atención Ajá, ya no decía así Ay, es mexicana Ajá, sí, sí O sea, como ya tenía Esa buena impresión De esa película Que sí me latió mucho Ajá Pues si ya la verdad Si me decían O las buscaba o así Pues sí las veía Y actualmente, o sea ¿Ves películas mexicanas? Sí, la verdad es que sí O sea, casi ya no soy De ver la tele Ajá La verdad es que Creo que mi mundo ya es música Pero así Pues a lo mejor Alguna que otra vez Sí veo una película Y la verdad es que sí Sí, sí llego a ver ¿Cuál es la última película Que hayas visto Que dijiste Ah, no me ha gustado esta chidita Pues creo que fue una de tintar No, pero de las nuevas Ah, sí, de las nuevas Pues No, es que casi no ya Casi no veo la tele ¿No? O sea, es muy raro Pero así de, no sé De ¿No has visto ahorita Alguna película mexicana? La verdad es que no Ahorita sí ya no A lo mejor antes Pero ahorita ya no Ahorita ya no has visto Ya tiene Yo creo que mucho tiempo La verdad Que dice nada más Y tu mamá también No, ya tiene mucho tiempo Que no Que no veo una Una película O a lo mejor hasta la tele ¿No? Así de decir No manches Se me pasaba un dato igual ¿Hace cuenta El director que es González Iñárritu? Ajá En la película También sale Ah, eso sí No lo sabía Sí, güey Cuando están ahí En la oficina De la segunda historia Ajá Que están trabajando En la oficina Y no sé qué Ese güey sale atrás De Así como que se ve Atrás trabajando ¿No? Ah, sí De que está ahí diciendo No, no, pues que los datos De no sé qué Ajá, sí En la oficina del ruco este Que abandona su cosa Y está trabajando ese güey Ajá Y no se me olvidaba ese dato Pero sí, ese güey sale ahí Ajá En ese pedacito Yo voy a salir Ajá En su propia película ¿No? Está cagado, ¿no? Sí Bueno, en ese momento Pues tú no sabes, ¿no? Ya después dices Ah, lo ubicas Dices, ah, no mames Ese güey sale en su propia película Bueno, eso yo no lo sabía Sí, ahí sale igual ese güey Pues te digo, no sé Yo la última película Pues ahora sí que Mexicana que vi que me gustó Ajá Que yo dije, ah, no mames Está chingona Y es una comedia igual Ajá Se llama Chilangolandia, güey Ajá Y está chida, güey Es una comedia de enredos, güey Ajá Y me pareció muy así La verdad bastante divertida Ajá, graciosa Toda, toda, así Toda lo que hacen Sale la chupitos Y así Ah, sí, tomás chis Pero no sales haciendo la chupitos, ¿no? No En otro papel Ajá, en otro papel Ajá Y sí, o sea, te digo Está chida Me hizo reír bastante Ajá, sí O sea, que Y es más interesante la historia, ¿no? Ajá Pero así como que ¿De qué es la historia? Pues la historia es de Es una comedia de enredos, ¿no? Ajá Entonces se hace cuenta Que hay un güey Que tiene como mucho dinero Entonces va a hacer un préstamo A otro güey Ajá Pero se equivoca De quién es el güey, ¿no? Y le entra el dinero A otra persona A otra persona Que no es, ¿no? Ajá Y hace cuenta que ahí Entonces empieza todo el desmadre De O sea, de que quieren recuperar el dinero El dinero Y entonces el dinero anda rolando Por varios lados Y luego A esta pareja Que es la chupitos A la que le dan el dinero Ajá Entonces ya se lo quiere gastar, ¿no? Y empieza a hacer varias cosas, ¿no? Ajá Porque dice No, voy a ir a pagarlo de copa Y voy a sacar otras cosas Ajá Y no sé qué tanto Igual hace cuenta Que ya empieza a ver Que los empiezan a seguir Y todo eso Ajá Que quieren recuperar el dinero Ajá Y entonces mete a A su tío, ¿no? Le dice No, le voy a hablar a mi tío Porque es bien cabrón Y no sé qué tanto, ¿no? Y entonces ya lo llama Y todo ese pedo Y su tío, o sea, le dice No, pues Simón Yo te voy a sacar este pedo, ¿no? Ajá Y voy a esconder el dinero Y acá, ¿no? Y no, güey O sea, cuando sale el actor Que es su tío También me latió un putero Porque es un actor Al que me gusta mucho también Y yo cuando lo digo Ah, no, no Es ese güey, ¿no? Ajá, sí Le voy a decir para que vean la película Ajá Y aparte de esa historia Hay otra historia, ¿no? De los mismos que tienen el dinero Ajá Que juega a fútbol Y no sé qué tanto Y entonces Como le bajó la novia a otro güey Y entonces Te han involucrado Con a los mismos del dinero, ¿no? O sea, como que es otra historia aparte Y así Tiene pura comida así De enredo Y la verdad está Está muy chido Se llama Chilangolandia Y si la pueden ver Vean la banda Ah, ok Y está, está chida Está divertida La verdad sí te hace reír mucho Hay muchas escenas Que te hacen reír así un chingo Que dices No mames Esos güeyes Pasate de ver ¿Verdad? Sigue así Ajá Pues nada Pues ahora sí que Ya mi querida Ivette Despide toda la banda Que nos está escuchando Hoy lunes de podcast Ah, ya se acabó No, pues Gracias chavos Gracias chicos Ya está muchachos Ya nos vemos el lunes Con un capítulo nuevo Adiós Vámonos a la verga Vámonos a la verga Oye, oye, oye Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Oye, oye, oye ¡Suscríbete!